Música Bajos del Toro Amarillo es un destino turístico hasta hace poco desconocido por muchos, que gracias a su gran belleza natural y cantidad de atractivos, se ha convertido en el destino de exploradores. Música El miércoles de 12 de abril el volcán Poás hizo una erupción freática, la cual provocó una cabeza de agua por el desbordamiento del río Desagüe. Música Ese día por las 6 y medio, las 7 de la noche, me llamó un compañero que estaba cerca del volcán y me dijo que venía una avalancha y para mí, bueno, no lo creía porque no había llovido ni nada. Y la explosión que hizo cuando cayó en las cataratas formó un eco, un bullón tremendo. Y en eso yo estaba con mi hija y la nieta y yo les dije salgamos de la casa porque no se sabía qué altura traía. Fue algo impresionante porque nunca se había visto así una cosa, llamémoslo en pleno verano. Bueno, mayor parte de piedras que estaban aquí a la izquierda se las llevó y esas otras las acumuló ahí, donde uno ve una magnitud de esas que lo deja a uno sorprendido. Algunos centros turísticos se vieron afectados y hoy esperan puedan volver a la normalidad. Ya aquí el afectamiento no ha sido de ceniza ni muchas cosas, por lo menos en esta área. Pero sí el turismo ha afectado mucho en base a que la Comisión de Emergencia en realidad está haciendo lo correcto, en prevenir muchas cosas y hacer nada más que mucha gente no lo ve de esa manera, pero ya hay que esperar y como todos los que estamos acá, tenemos que esperar. Otros centros turísticos no se han visto tan afectados por el volcán, como tal es el caso de la hermosa Catarata Toro Amarillo. Don Will, ustedes se han visto afectados aquí a causa del volcán, ¿han tenido alguna afectación? No, nada, no antes, no hoy, no esta semana con el Pobás, siempre está muy seguro aquí. Teníamos, no, tuvimos bastante ceniza por el río, no por el aire, pero por el río, y con la cabeza de agua del ISE hay bastante ceniza en las plantas y es todo. Para nuestro proyecto todo es normal, los turistas llegan, el sol está, la catarata bajando, como normal, todo es normal. La belleza de los bajos continúa, a pesar que el olor a azufre y una capa gris de ceniza forman parte de algunas de sus aguas y verde de la vegetación. La madre naturaleza es sabia y en su tiempo devolverá la calma de un pueblo que poco a poco se ha ido convirtiendo en el destino favorito de ticos y extranjeros.